hola hola amigos bienvenidos una vez más está conociendo el mundo con otro sentido de ringtone maker esta vez les vengo a platicar sobre la aplicación ringtone maker vamos a ejecutarla es una aplicación que se encuentra en el play store es para editar tonos este es una sugerencia de tema me preguntaron cómo le puedo hacer para poner una canción de tono de llamada pues bien yo utilizo esta aplicación cajón abierto de navegación botón aquí aparece la lista de todas las canciones que yo traigo en este momento en mi dispositivo aquí vamos a escoger la canción para configurarlo como tono predeterminado de llamada o ya sea de notificación pero yo lo uso para las llamadas ringtone maker buscar más opciones botón podemos buscar podemos ir a más opciones pistas en las álbumes por pistas por álbumes por artista duration la duración pistas álbumes yo le voy a poner por artistas artistas voy a seguir deslizando un vídeo buscar más opción tres cincuenta y uno au de dos cero uno ocho cero si una dieciocho au de una doce doctor icono sin etiquetar como ya escucharon dice la duración y el nombre de la canción dos treinta y cinco laberinto icono cinco nueve cero a ocho b uno cuatro aquí lo podemos reproducir con un skin sobre cien y si le vuelvo a poner donde mismo se pausa doce uno dos treinta y cinco laberinto icono sin etiquetar botón el botón que está enseguida del nombre de la canción no está etiquetado pero si damos clic laberinto editar en la lista 11 elementos ponen las opciones de lo que podemos hacer con ella editar editar vista previa compartir compartir establecer como tono predeterminado establecer como tono predeterminado que si le pulsamos aquí se pone de llamada crear notificación predeterminada para ponerlo como notificación crear alarma predeterminada alarma asignar a contacto la podemos poner a algún de contacto borrar borra avanzado datos de la música aquí podemos avanzado lo avanzado navegar hacia rinco la ver y no marcado establecer como música botón de se marcó el elemento establecer como tono de llamadas bot no marcado establecer como notificación aquí vamos a ver cómo no marcado determinado yo no es como no marcar lo traigo ahorita predeterminado para mis llamadas la ver y rinco navegarás vamos a darle atrás 12 5 sin etiqueta mi salida 12 1 2 35 5 sinarás con datos de datos de gran transparencia más datos de la música podemos ver los latas de la canción enviar un correo electrónico al autor por un problema aquí mandamos un correo al autor en la cam에게 asignado a contacto Python alarma, crear notificación, establecer como tono predeterminado. Vamos a darle en establecer como tono predeterminado. Se cambió el tono de llamada predeterminado. Listo, es todo lo que tienen que hacer para configurar el tono de llamada con alguna canción que traigan en su dispositivo, ya sea que les guste, cajón abierto o que descarguen. Esto es para ponerle un tono diferente a los que ya vienen predeterminados de fábrica en nuestro sistema operativo. Es todo lo que les tengo que mostrar. Pueden hacer lo mismo para la notificación, alarma o un contacto. Muchas gracias por ver todos mis videos y seguirme apoyando. Recuerden, déjenme el tema de sugerencia para el próximo video, si es lo que prefieren que se hable un tema en específico. Y gracias una vez más por cada me gusta y comentario y por compartir mis videos. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Chau.